Hola, soy Andrés Bertorello, presidente del 48 Congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Una vez más, quiero convocarlos a ser parte del 48 Congreso Argentino de Medicina Respiratoria, que estaremos realizando del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2020 en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. El Costa Galana, nuestra sede frente al mar, nos recibirá con la amabilidad de siempre, que conjuga nuestro encuentro científico con un ámbito relajado y ameno, facilitando conocimientos y experiencias de nuestra apasionante patología. Contaremos con speakers de orden nacional e internacional que harán de este evento un evento único. Seamos todos parte de nuestro próximo Congreso 2020 de la AMR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!